Me llamo Nacaray Fernández, tengo 22 años, soy de Venezuela. Yo soy Julia Martín, soy de Cádiz. Soy Javier Amán, tengo 21 años y estudio en Cuarto de Artes Escénicas. Mi abuela era escritora de teatro y tenía al mismo tiempo un colegio infantil en el que yo estudié. Era un colegio que priorizaba mucho las artes y las artes escénicas sobre todo. E hice mi primera obra de teatro como con dos años y medio. Entré por primera vez en una clase de teatro con 7 años y me pareció lo más divertido del mundo. Me metí en Thai a la vez que hacía otros estudios y a medida que han ido pasando los años me he dado cuenta que es lo que quiero hacer. La relación con mis compañeros es curiosa porque somos personas muy distintas pero sé que cuidamos el uno del otro. Todos tenemos mucha pasión en lo que estamos haciendo. Hemos llegado a un nivel de profesionalidad muy grande. Vamos a ser los primeros con el papelito de, oye, mira, soy actor y además lo pone aquí. Los profesores que he tenido aquí me han ayudado a tener muy clara la visión de qué es mi trabajo y cómo tiene que ser. Sobre todo creo que es el aprendizaje de una técnica actoral, que es algo a lo que siempre te vas a poder agarrar cuando tengas que hacer un trabajo. Realmente ahora me siento como un actor profesional y preparado. A la hora de trabajar fuera se nota mucho la formación, quién tiene una formación y quién no. Aquí no solo te forman para ser un buen artista sino también un buen profesional. No me imagino haber hecho estos tres años en ningún otro lugar. Quiero poder hacer cosas que me interesen a mí, poder crear mis obras de teatro, incluso mis proyectos cinematográficos con la gente que he conocido aquí en la escuela. Me encantaría hacer cine, hacer tele, hacer teatro, musicales y no sé, de todo un poco. Me veo involucrada siempre en el mundo de las artes, o sea, no sintiendo que no luché por lo que quería hacer. Yo soy transformadora. ¿Y tú?